Un adulto mayor, identificado como Gustavo Rivielo Jiménez, de 63 años, fue rescatado de su propia casa, ya que no podía salir por su exceso de peso y la estrechez de las escalinatas y pasillos de su vivienda en el Infonavit Bonavista de la ciudad de Veracruz. Los familiares refieren que acudieron a la Cruz Roja, pero estos no quisieron hacer la maniobra de bajarlo del segundo piso. Entonces acudieron a los bomberos, quienes sí aceptaron hacerlo, pero siempre y cuando estuviera presente la Cruz Roja, que se negó aduciendo que no tenían equipo para maniobras con pacientes de ese peso. Entonces los familiares desesperados por el grave cuadro de Disipela que presenta al enfermo en una pierna, acudieron a los medios de comunicación para denunciar el hecho. Por fin acudió a una ambulancia particular con paramédicos que cobraron $1,600 por la maniobra de bajar al enfermo, que pesa aproximadamente 140 kilos y trasladarlo al Seguro Social Clínica 67 para que sea atendido. Para Radio Bemba, Veracruz, Scarlett Pardo.